17.02, como venimos haciendo ya en las últimas semanas, invitamos a los precandidatos presidenciables, pero al piso del programa para chorlar un poco más en profundidad, porque tienen cosas para contar y nosotros tenemos cosas para preguntarlos y las mismas requieren de cierto nivel de profundidad que hace que sea mejor en el mano a mano, en el estudio, que por teléfono. Y es por eso que estamos ya con el precandidato presidencial de la Unión Cívica Radical, con Facundo Manes. ¿Qué haces, Facu? ¿Cómo te va? Un placer, Diego. Gracias por la invitación y gracias a todos por estar acá conmigo. Gracias por haber venido. Arranquemos por un tema que nos interesa mucho y que el otro día se lo preguntamos también como primera consulta a Juan Grabois, que es el tema de la educación. ¿Qué crees que hay que hacer para mejorar lo que está pasando con la educación pública en Argentina? Una revolución. La verdad que es una tragedia. Los chicos no terminan el secundario, no saben leer y escribir. Una gran parte de los chicos, los maestros están cansados, quemados. Y uno se pregunta por qué no nos interesa la educación. Porque el desastre educativo que estamos viviendo tiene que motivarnos a pensar por qué. Todo el mundo habla de educación, queda bien hablar de educación. Pero por qué no nos interesa la educación. ¿Por qué no nos ajustamos a la educación a las necesidades del siglo XXI? Estamos en la cuarta revolución industrial. La mayor riqueza de un país es la capacidad intelectual de los ciudadanos. Sin embargo, no invertimos en esto. Hablamos, pero no nos preocupa. Y yo creo que... Porque no tenemos... Te lo digo esto pensando... Habendo... Ojalá que podamos debatir esto, porque por ahí no tengo la razón. Pero digo, ¿por qué a los argentinos no nos interesa la educación? Porque los resultados están en que la educación está mal. Creo que porque tenemos una matriz productiva muy primaria. Nosotros básicamente exportamos materia primas. Al tener una... Primero que no hay una estrategia de país en la Argentina. No hay una estrategia de país. No, no, no. En los países que se desarrollan hay estrategias. Más allá de que gobierna un periodo de una coalición, otro periodo de otra coalición. Nadie cambia el trazado grueso. Acá no hay una estrategia de país. Y además, dependemos mucho de las materias primas. Al no tener que hacer productos sofisticados, tampoco necesitamos un pueblo tan educado. Perdón, ¿y por qué pensás que... ¿Por qué decís que a los argentinos no les interesa la educación? Visto desde el lado de las familias, uno ve que toda la vida de las familias se estructura alrededor de la educación de los chicos. ¿A qué escuela los mandás? Si vas a una privada, a una pública. Si le haces complementarios, si vas a inglés, a deportes, que también es parte de la formación. ¿Por qué te parece que no interesa? No, a los argentinos... Mirá, hay Jain Echeverry, el profesor Jain Echeverry, hizo un libro que se llama La tragedia educativa. Lo escribió hace 20 años, la primera edición, y 20 años más tarde, la tragedia continúa. O sea que es algo continuo. Y uno le preguntaba a los padres, ¿cómo está la educación en la Argentina? Decía Jain Echeverry. Mal, pésima. ¿Y cómo está la de tu hijo? No, muy bien. Mi hijo zafa. Y es mentira, en la Argentina, los colegios que rinden más, a nivel internacional, no son top, no están en la primera liga. Quizás un colegio público, afuera de Shanghái, tiene un mejor rendimiento en matemática, en lengua, en lo que sea, que uno de los mejores colegios nuestros. Estamos abajo de la tabla en todo. Sin embargo, tenemos la percepción de que nuestros hijos están bien, que zafan, y por qué nos preocupa, porque todos hablamos de educación, gastamos plata en educación, y tenemos una educación que tiene que mejorar y adaptarse. Yo cuando digo todos los argentinos, dije, bueno, a la dirigencia y a la sociedad, porque también, en un momento la sociedad, yo no creo en salvadores ni en mesías, creo que las sociedades cambian a veces. Y en el 83, yo viví, ustedes eran muy jóvenes, una presión de la sociedad por la democracia, de muchos años, pero que explotó en el 83. Y la sociedad presionó por democracia. Y yo le atribuyo a la reconstrucción democrática de la sociedad, no a una persona, si bien vengo del radicalismo y admiro a Alfonsín. Le reconozco la reconstrucción democrática a toda la sociedad que exigió por democracia. Yo creo que en Argentina, cada uno se sabe si quien pueda. Bueno, mis hijos zafan, pero no importa el bien común, no importa la educación general, pero si uno ve los datos, la mayoría, 60%, 70% de los chicos, quizás no terminan a tiempo el secundario, y de los que terminan mucho no saben leer y escribir. O sea, que si uno ve los datos, inclusive de los padres que pensamos que nuestros hijos están bien, a nivel internacional no están bien, aún yendo a los mejores colegios de Argentina. Y yo creo que hay que hacer una revolución educativa. Una de las cosas que tenemos... Lo que tenemos que entender los argentinos es que los países hoy compiten en el mundo, hoy compiten por los sistemas educativos, científicos y tecnológicos. Ahí está la verdadera competencia entre los países. ¿Por qué China ahora asusta a Estados Unidos? Y no le asustaba hace 40 años, porque hace 40 años China era un ensambladero de cosas de fábricas de Estados Unidos. Ahora China en la... No, nos gusta o no cómo lo hizo. Muchos dicen que lo hizo de una manera espiando y demás, pero invirtió mucho también en educación, en ciencia, en tecnología. Y hoy es una verdadera competencia para Estados Unidos. O sea, hoy la educación... Cuando hablamos de economía, cuando hablamos de trabajo, lo que no entendemos es que estamos hablando de educación. La educación del siglo XXI es la economía del siglo XXI, es el trabajo del siglo XXI. Sin embargo, en la Argentina no estamos discutiendo eso. Las prioridades en la Argentina son otras. Discutir telenovelas de políticos, se juntó tal político con tal político, discutir temas que él sabe como economista, venimos discutiendo hace 60 años, por lo menos 40 y pico, 50, la inflación. Yo era chico, tenía 4 o 5 años, me sentaba con mi viejo a ver televisión y hablaban de inflación. Lo mismo que ahora, del dólar, de la brecha cambiaria. Pero no discutimos de los temas que desarrollan los países. Y uno de esos es la educación. Me parece que, además de privilegiar al docente como el trabajo más importante de un país, en Singapur, en el billete, está una maestra enseñando a los alumnos. O sea, el valor de la educación de un país es la riqueza de un país. Y acá no lo entendemos. Nos gusta hablar, pero no entendemos eso. Tengo una pregunta, Facundo, sobre el tema de educación. ¿Por qué ha habido planes estatales que buscaban justamente combatir la deserción? Desde incentivos para seguir adentro de la escuela hasta incluso casos donde el Estado te llevaba la escuela a casas, ir a buscar pibes a sus casas. Ha habido distintas políticas públicas que se han intentado implementar desde subir el porcentaje del PBI que se destinaba. ¿Por qué la propuesta que traes vos sería distinta a las otras que se intentaron? Primero, la propuesta que yo traigo es discutir de educación en serio. Para eso vamos a definir la educación. ¿Qué es la educación? La educación, obviamente, que es aprender cosas. Pero excede ese concepto. La educación fue lo que cambió mi vida. Yo estoy acá hablando con ustedes por la educación pública argentina. Yo nací en una familia que no era privilegiada ni en términos políticos, ni en términos económicos, ni en términos sociales. Y la educación fue la que me permitió tener la autoestima para perseguir mis sueños. La educación fue una brújula confiable en mi vida, en un mundo que cambiaba, dinámico. Ahí tenés varias definiciones. Es aprender cosas, pero también es una brújula confiable en un mundo cambiante, flexible, dinámico. La educación también es lograr la autoestima necesaria para perseguir los sueños a pesar de las adversidades. La educación es curiosidad. La educación es coraje. La educación es utilizar los recursos cognitivos, sociales y emocionales para tomar acción. La educación es ser más libres. Y a mí me parece que, por eso yo hablo de cambios de mentalidad colectiva, que cuando yo era chico, nadie me lo decía. Mi viejo no me dijo, me daba el ejemplo, era médico rural, mi vieja me mandaba, me planchaba el guardapol, me ayudaba cuando era chiquito. Pero el país me decía, el contexto me decía que si yo, como no tenía otras, si yo trabajaba, estudiaba y era honesto, me iba a ir bien. Y así fue. Claro, pero eso es la macroeconomía. Pero hoy, ¿sabés qué piensan los chicos? O sea, para que veas que es un cambio de mentalidad colectiva. Hoy los chicos piensan, según datos que he visto últimamente, que para hacer dinero en la Argentina, para progresar, yo pensaba cuando era chico, hace cuarenta y pico de años, que para progresar había que estudiar, había que trabajar y ser honesto. Y me fue bien, ese país no existe más. Hoy los chicos piensan que en la Argentina, para hacer plata, necesitas ser narco, o estar con las drogas, necesitas ser político, o futbolista. Sí, en los barrios más populares, donde la salida es más limitada. No, esto fue un estudio que lo hizo la Universidad de Palermo. Y no solo en barrios populares. Hoy en la Argentina se piensa que el que tiene plata debe estar ligado a las drogas, o es futbolista, o es político. Entonces, no hay construcción del progreso si no cambiamos la mentalidad también de un país. ¿Cómo se cambia la mentalidad de una política pública? Porque es algo muy interno. Con liderazgo. El liderazgo cambia, inspira. Los liderazgos generan ejemplo, generan motivación, generan inspiración. Y no solo los liderazgos de un político, de todos nosotros, de los periodistas, de los que tienen la posibilidad de ser privilegiados y comer, y no estar pensando dónde dormir esta noche. Todos tenemos que ser un ejemplo. En la Argentina no hay ejemplos. En la Argentina hoy no tenemos ejemplos. Y bueno, hay que construir eso. Por eso, para mí, la Argentina no se cambia con una medida económica, o con una medida política. Podría mentir, podría decir, mirá, acá a la Argentina llego yo, y con una medida política o económica se cambia. Acá hay que reconstruir un país, y eso se reconstruye con un cambio de mentalidad colectiva. Acá tuvimos dos cambios de mentalidades colectivas en las últimas décadas. Uno fue el del 83, en la democracia. Fue algo positivo. Reconstruimos la democracia. Pero hubo un cambio de mentalidad colectiva. Y otro en el 2001. El 2001 fue un cambio de mentalidad más negativa, de un impacto... Bueno, ahora tantos años decayendo, somos todos responsables. Bueno, tenemos que construir un cambio de mentalidad colectiva de ir a la modernidad, al progreso, al desarrollo. Estamos permanentemente detrás de los hechos, estamos permanentemente bajando la fiebre, pero no curando la patología, la neumonía que da la fiebre. Estamos con el precandidato presidencial, Facundo Manes. Facundo, en términos de política de seguridad, ¿tenés algún tipo de plan? ¿Tenés algún tipo de plan integral de seguridad? Bueno, sí, por supuesto. Tengo los mejores talentos, creo que, trabajando con nosotros, y también el Partido Radical, tiene la Fundación Alén. Acabo de venir el fin de semana de Córdoba, donde se presentaron todas las propuestas de la Fundación Alén del Partido Radical. En seguridad, el mayor problema también es otra vez que nos mentimos, las estadísticas. Las estadísticas en la Argentina, nadie confía en las estadísticas de seguridad de la Argentina. Y si te lo digo como médico, si uno no tiene un diagnóstico de la situación, no puede elaborar ningún plan. Y las estadísticas en la Argentina, nadie les cree, primero. Segundo, hay una desorganización total a no haber un plan integral de seguridad, un plan de seguridad. Tampoco hay un plan de país, así que no hay plan en nada. Si vos decís, che, ¿hay un plan para la energía? No. ¿Hay un plan para la educación? No. ¿Hay un plan de salud? No. Acá no hay plan de país, así que después no hay plan de nada. Pero en seguridad tampoco hay un plan. En las provincias no se comparten la tecnología, no se comparten la información. O sea, que alguien roba en Santa Fe y viaja a otra provincia y ya hay diferentes sistemas de tecnología que se usan. La seguridad, además, hay que abordarla desde un punto de vista económico. Hoy el narcotráfico en el mundo se aborda también desde un punto de vista económico. Acá no hay un plan para eso. Segundo, la seguridad que le agobia al vecino en el barrio tiene solución, sobre todo los delitos graves. Para eso requerimos más presencia de gendarmes o policías, pero también más entrenamiento, mejores pagos, más equipos, más tecnología y también más presencia del Estado en el barrio. Más escuelas, más presencia estatal con asistencia social y además, otra cosa, inteligencia. Hoy en el mundo hay tecnología, como todos sabemos por la tecnología que usamos, para detectar y prevenir el delito. Hoy podemos prevenir las zonas más calientes donde va a suceder el delito. Eso tampoco pasa acá. Y el tercer factor para la seguridad es mejorar la justicia, la fiscalización, los fiscales y también el sistema penitenciario. Una de las grandes reformas que hay que hacer en la Argentina es el sistema penitenciario. La violencia y el delito complejo lleva años, pero el delito peligroso con voluntad política y con inteligencia se puede resolver prontamente. Pero otra vez, Diego, acá estamos detrás de los hechos. Vemos en televisión un delito, todos los políticos hablan, pero después no hay nada. Vos fíjate que hablábamos hace unos meses del fentanilo, se acuerdan cuando hubo una muerte. Bueno, ahí todo el mundo hablaba y después nada. Y todo es así, todo es un hecho, espasmos y después nada. Me parece que es hora de planificar un país. Me parece que es hora de reconstruir un país. Acá fracasamos todos. Es hora de que pensemos el desarrollo. Y el narcotráfico, uno de los problemas más grandes que hay de seguridad, ¿cómo lo combatirías? ¿Qué te parece que hay que hacer? Algo mencionabas al principio, pero desarrollarlo un poco más. ¿Qué es lo que hay que hacer para combatir el narcotráfico? Bueno, también fijarnos el tema económico, las terminales económicas del narcotráfico como lo hacen los países desarrollados. Segundo, aliarnos con otros países en la lucha del narcotráfico. Es un fenómeno mundial y Argentina también, como no tiene una geopolítica cada, acá viene un gobierno y se alía con un sector del mundo, viene otro gobierno y se alía con otro sector del mundo. Eso no es normal. Vos tenés los países que se desarrollaron que mal o bien eligieron sus aliados internacionales, más allá que el comercio sea diverso, uno tiene estrategias. Acá podríamos aliarnos con potencias que nos podrían ayudar en la tecnología para el narcotráfico, para combatir el narcotráfico, también el aspecto económico y también hay que aclarar que el narcotráfico es un delito federal. Acá el gobierno nacional, lo que pasa en Rosario, por ejemplo, yo soy amigo del intendente y lo valoro mucho a Pablo Hapkin, pero lo han dejado solo. El narcotráfico es un delito federal y además hay que decir que el narcotráfico ha infiltrado a la política, al sistema judicial. Hay que tener mucho coraje además para en la Argentina combatir el narcotráfico. Y otro aspecto que yo quiero aclarar y denunciar acá son las campañas políticas. Podemos discutir qué sistema de financiamiento de campañas políticas podemos tener. En Estados Unidos todo es... Aporte privado. Aporte privado pero se puede ver. Otros países... Bueno, México tiene un... Como México tiene mucho... Narcotráfico. Narcotráfico. ¿Qué pasa si el narco... Si todo es en negro ¿Qué pasa si el narco te financia a los políticos? Entonces México tiene un sistema casi judicial independiente como si fuera la Corte Suprema para cuidar el financiamiento de la campaña. Acá en la Argentina en muchos lugares del país quizás no tengo pruebas pero sospecho que el narcotráfico puede estar financiando a algunos candidatos. Nadie controla porque nadie sabe muy bien cómo se financian las campañas. Ese es un debate importante que nadie lo da. El financiamiento de las campañas políticas. Exactamente. Cómo se financian las campañas políticas y qué rol tiene el narcotráfico ahí. Esa es una pregunta que tenemos que hacernos los argentinos. Los argentinos tenemos que dejar de hablar de síntomas y ir a la raíz del problema. ¿Y esa pregunta se la hacen juntos por el cambio? Me dicen no juntos por el cambio porque se les pasa que vos integrás, digamos. Sí, yo integro... ¿Hay reglas de juego? ¿Hay claras de cómo se van a hacer hablar de que no vine a sacar nada de la política? Es más, vine a dar todo hasta el prestigio. Mi hijo de tres años me decía ¿para qué te metes en política? Los más prestigiosos de la sociedad son los científicos y los peores son los políticos. Y bueno, para mí un sentido de nación es involucrarse por los chicos como mi hijo que no pueden comer ahí en el conurbano. Me metí un partido político. Yo no creo en la antipolítica. Yo creo que la política argentina está mal pero no soy antipolítica. Por eso me metí en un partido político del cual me afilí en el 92 que valora las instituciones. Si hay un partido político en la Argentina que valora las instituciones es la Unión Cívica Radical que valora la honestidad. Quizás hay gente que no es honesta pero valora la honestidad. Nosotros ponemos como ejemplo la honestidad. Así que claramente nosotros en la Unión Cívica Radical tenemos una conducta histórica porque si no sabemos de dónde venimos no sabemos a dónde vamos. Y yo, el partido radical ha hecho algo que no ha hecho otro partido. Se ha renovado, ha incorporado a nueva gente, tiene tres gobernadores, 400 intendentes, senadores, diputados. Yo creo que ese partido... Facundo, el radicalismo también estuvo con el gobierno de Macri que tiene un montón de causas abiertas por espionaje ilegal, por ejemplo. Entonces, no sé si todo el radicalismo mantiene una tradición de honestidad e institucionalidad como la que vos señalás. Pero yo defiendo los valores. Digamos, yo te hablo de la medicina. Yo defiendo los valores médicos. Ahora, que después me diga, che, en Formosa hay un médico que hace tal cosa y bueno, yo defiendo los valores de la medicina. ¿Entendés? Yo no me puedo hacer cargo de todo lo que pasó antes porque inclusive me involucré hace dos años para mejorar la política. No, te lo preguntaba porque el radicalismo participó activamente del gobierno de Mauricio Macri entonces por eso me parecía una contradicción lo que vos decías con... No, perdóname, el radicalismo no, justamente, justamente, yo me metí porque no coincido con lo que vos decís, Diego. Bueno, tenía ministros. No. Bueno, sí, Aguándolo es radical y era ministro de Juntos por el Cambio, por ejemplo. yo te voy a decir cómo lo veo yo. O en el Congreso votaban juntos también. Bueno, puedo responder. por supuesto, pero te... Tenés una respuesta ya hecha y yo te quiero responder con todo respeto. Justamente, una de las críticas como ciudadano que yo hice a Cambiemos, de las tandas que hice como ciudadano, sí, para mí el kirchnerismo es un proyecto fracasado, un proyecto de corrupción generalizada, de cerramiento de la economía. Lo podemos ver en Santa Cruz lo que es el kirchnerismo de una provincia rica en recursos naturales, en turismo internacional, que el gobierno achica la actividad y no estimula la actividad privada, que maneja la justicia, maneja el periodismo, hay un déficit de salud y de educación tremendo. Ese modelo kirchnerista no queremos. Ahora, en la coalición electoral hay un trazado grueso de país en el cual yo estoy de acuerdo de una economía pro mercado, no una sociedad de mercado, un país conectado con el mundo desarrollado, un país que apuesta a los emprendedores, que tenga justicia social. Dentro de esa coalición que se une en el trazado grueso no kirchnerista, hay dos partidos, o tres, pero los dos más importantes son el pro y el radicalismo. A mí me molestó mucho como ciudadano radical que justamente el radicalismo no fue parte del gobierno del PRO. Y ahí no coincido con vos, ahora te voy a explicar por qué. El radicalismo fue en Cambiemos parte de la coalición electoral y coincido con vos en eso de coalición parlamentaria también. Pero de gobierno no, había radicales que se llevaban bien con Macri, pero no fue el partido radical. Y bueno, yo me metí acá a darle la interna al PRO. En el 2021 hicimos unas pasos en contra del aparato político, económico, mediático, territorial del PRO y sacamos en 40 días de campaña visibles 1.350.000 votos, despertamos el radicalismo de Buenos Aires. Yo estoy en esa lucha que el radicalismo lidere la coalición opositora. Ahora, yo creo que los partidos políticos no alcanzan hoy en este mundo, tienen que ser coaliciones políticas de coincidencia en el trazado grueso del país, pero con identidad. Y yo estoy luyendo con eso, en contra de muchos radicales que quieren irse con el PRO. Entonces, yo estoy en una situación de decir, che, un partido histórico que se renovó, que incorporó gente joven, que tiene 3 gobernadores, 400 intendentes, que pagó las culpas de las últimas crisis porque los demás fracasaron, tiene que dar la pelea por el poder. Tiene que, porque aparte yo creo que lo que viene en la Argentina es de un contrato social. Ningún partido, ninguna coalición va a poder transformar la Argentina si la queremos transformar. Y eso lo puede hacer el radicalismo. Así que yo estoy acá para ganarle al PRO en la interna. Una más de esta línea, Facundo, y pasamos a otros temas. Ahora, ¿no es un poco un relato el de el radicalismo y el del PRO, el de endilgarse a sí mismos cierta transparencia y respeto republicano e institucional que cuando uno ve los hechos de los últimos años la verdad que contrasta bastante esa narrativa con los hechos en sí y endilgarle permanentemente al peronismo que no es republicano, que no es institucionalista? Digo, ¿hay tanta diferencia de verdad entre el radicalismo, el PRO y el peronismo en cuanto a el respeto a las instituciones, la república y demás? Mirá, una cosa que no vas a encontrar en mí es que no soy gorila, así que no me vas a... No, no, lo sé perfectamente. No soy gorila. No es tu caso, no sos un antiperonista rabioso. Yo pienso que, mirá, te voy a decir la cosa, yo pienso que la historia argentina con los claros oscuros la construyó el peronismo y el radicalismo. O sea que, digamos, es más, muchos de mis votantes en la provincia de Buenos Aires es de extracción peronista, es de identidad peronista, que está defraudado del gobierno del frente de todos, tampoco quiere votar al PRO y dice, ah bueno, hay un radical que quiere luchar por los valores populares. Es más, yo cuando acepté el ofrecimiento de la cúpula radical para ser candidato en la provincia, dije, quiero una coalición de centro popular, así que en mí no vas a encontrar un gorila. Y yo creo que la corrupción es sistémica en la Argentina, coincido con vos, pero, ahí hay bastante evidencia de que algunos presidentes desde la Casa Rosada fueron asociaciones ilícitas, entonces, claramente hay que denunciar eso. Te cambio de tema, ¿cómo imaginas que vas a lidiar en caso de ser presidente con el mundo del trabajo y con la transformación de planes sociales en trabajo? ¿Hay hoy herramientas, hay un escenario en el cual pueda volver, un poco linduado con lo que decías antes, esta idea de movilidad social ascendente en la sociedad? Es buen punto, y si querés podemos hacer una conversación, porque la idea es conversar también y escucharlos, como hicimos recién con este debate que estuvo bueno de la corrupción en economía. Yo sinceramente estoy convencido de que el desafío del próximo gobierno, este gobierno no lo va a poder hacer porque está dividido y ya no tiene tiempo y no puede convocar a la oposición, tiene que estabilizar la economía, estamos de acuerdo que tenemos que estabilizar la economía, sin estabilizar la economía no vamos a poder crecer, no hay expansión económica, ni vamos a poder de alguna vez por todas pensar el desarrollo, pensar a largo plazo, que después podemos hablar de, yo creo que el desafío del próximo gobierno tiene que ser estabilizar la economía y al mismo tiempo un plan de desarrollo. El plan austral fue que estabilizó la economía un tiempo, la convertibilidad fue también un plan antiinflacionario que estabilizó la economía un tiempo, pero ninguno de los dos fueron planes de desarrollo. Nos conformamos solamente con tener una inflación baja, que está bien, que es necesaria, pero no es suficiente para tener bienestar, si queremos dar bienestar a 46 millones con el sistema productivo argentino no vamos a poder dar, pues tengo que cambiar la matriz productiva, agregar valor y desarrollarnos. Para ese plan de estabilización que necesitamos hacer, que necesitaría hacer este gobierno pero no lo puede hacer porque está dividido, porque desde el inicio estuvo dividido y se profundizó más, necesitamos consenso político, un contrato social, ¿por qué? Martín Rapetti que es uno de mis referentes económicos, estudió, es uno de los que más estudió los planes antiinflacionarios en América Latina, alrededor de 40 y pico estudió y solamente tiene éxito en el primer intento el 25%, o sea, el próximo gobierno puede llegar, puede hacer un plan de estabilización y puede fracasar, entonces vos necesitas músculo político y ahí es donde yo veo y donde me sitúo es que sin una coalición centro popular, ahí es donde no me vas a ver gorila porque yo quiero el peronismo, quiero el votante peronista, quiero el sindicalismo, quiero los líderes sociales de adentro para transformar la Argentina, yo creo que sin un, el próximo presidente, la próxima presidenta, sin una gran coalición de centro popular, va a ser difícil que intente un plan de estabilización y en el caso que fracase el primer intento que vuelva a intentar, se necesita músculo político, así que yo veo el futuro de la Argentina con todos adentro, por eso me preocupan mucho los extremos a mí, este extremo que está surgiendo de la extrema derecha me preocupa, me preocupa por el discurso del odio, por el enfrentamiento, porque la Argentina que viene para transformarla, necesitamos hablar con el otro, no insultarlo. Mi pregunta está orientada a cómo los incluís, cómo hacés que esa gente que hoy está afuera, la informalidad, lo que fuera, cómo está adentro, encararás una reforma laboral, encararás alguna estrategia de convertir planes sociales en empleo, a dónde vas, suponiendo que el plan de estabilización funciona, que es el paso urgente, primero que yo tengo diálogos con los líderes sociales y con los sindicalistas, yo dialogo con ellos porque me interesa que no haya ese escenario de las piedras que vivimos en la reforma jubilatoria y provisional. Bueno, yo creo que todos aceptan en privado por lo menos que Argentina necesita pasar del empleo a la capacitación laboral, a trabajo, eso no va a ser como dicen algunos de un día para el otro, va a ser un proceso gradual, pero claramente hay un gran consenso en muchos dirigentes de los sectores sociales que están de acuerdo de que Argentina necesita más educación, más capacitación laboral, y más empleos por planes. Eso no quiere decir que el que hoy tiene un plan no trabaja y mucha gente con planes que trabaja porque no lo alcanza. Bueno, pero no podemos seguir así, viviendo así porque eso es insostenible con el tiempo y además es perjudicial para la gente, le hace menos libres. Así que vamos a tener que hacer gradualmente una conversión de planes a trabajo, a capacitación laboral. Y ahí tiene que ver mucho con la educación, sin educación no vamos a salir de esto. Estamos con el precandidato presidencial Facundo Manes. Facundo, recién mencionabas el fenómeno de la ultraderecha encarnado en la Argentina por el precandidato presidencial Javier Milei. ¿Qué ves vos de ese fenómeno? Primero veo que es un libertarismo fantasioso. Es un libertarismo que quiere incendiar el Banco Central. Yo no conozco ningún país desarrollado sin un Banco Central independiente que quiere dolarizar. La Argentina no tiene créditos, el Banco Central no tiene dólares. Dolarizar sería pulverizar los salarios, sería eliminar trabajos, empleos. Además quiere vender órganos. Yo como médico nunca permitiría esto en un país con tanta pobreza además. Vamos a andar con los cuchillos por la calle sacando órganos. Es un delirio, es algo peligroso. Y además el que llega con odio gobierna con odio. Y ya probamos a Milei y a las ideas de Milei. Yo no tengo nada personal con él. Yo combato sus ideas. En la Argentina las ideas de Milei son remedio vencido como tratamiento a la terapia que necesita Argentina. Ya probamos con la intolerancia. Tuvimos una dictadura acá. Y ya probamos en forma de convertibilidad el uno a uno. Así que son ideas vencidas ideas viejas. Lo que pasa es que captan y yo ahí siento que hay un punto que tenemos que todos charlar captan el enojo de mucha gente con el sistema político con la elite con los privilegiados porque excede la política. El privilegio en la Argentina excede a la política. Y ahí esa gente yo no al votante de Milei no lo critico porque ahí hay un voto que todavía quiere creer en algo que está desesperado. El tema el desafío nuestro en todo caso es captar ese enojo esa desazón esa desesperanza en algo positivo. ¿Cómo te cae Facundo el coqueteo de Patricia Bullrich con muchas de esas ideas de Javier Mirey? Entiendo que no forman parte del mismo partido pero sí de una coalición y eventualmente quien sea que gane las PAS o quien sea que pueda llegar al gobierno pueden llegar a conformar un gobierno juntos. La verdad es que si en Patricia Bullrich no es que abiertamente se ha declarado a favor de muchas de sus ideas la verdad es que muchas veces se ha mostrado con posturas cercanas a las de Javier Mirey por ahí intentando conquistar a un público parecido pero querés saber cómo te caía todo esto o si lo ves de esa manera. Bueno primero ahora voy a la pregunta concreta pero como en educación vamos a definir libertad la libertad no es la que dice Mirey la libertad no se hace construyendo muros la libertad se hace derribando muros la libertad no se hace en forma individual la libertad es colectiva en mi opinión es todo lo opuesto yo también quiero la libertad pero quiero una libertad colectiva quiero fraternidad yo creo que la Argentina que viene si no hay fraternidad va a ser un caos entonces me parece que hay que poner límites a eso hay que claramente decir no podemos ser aliados de esta propuesta yo creo que bueno por eso está el radicalismo por eso ahí tiene ¿qué puedo hacer yo para esto? ¿qué podés hacer vos? que el radicalismo lidere la coalición que vaya a una elección contra el PRO que es para lo que me metí en política yo yo me metí en política para que el radicalismo dentro de la coalición electoral tenga una interna digamos para que le dispute un poco el centro que no sea furgón de cola del PRO entonces yo no puedo decir que hace el PRO porque no soy del PRO estamos en la misma coalición porque el mundo se gobierna por coaliciones pero en Europa lo que estoy planteando yo no es un capricho mío es cómo funciona una coalición europea alemana son distintos partidos políticos con identidades que se unen para un trazado grueso de país acá medio que tendemos a fórmulas cruzadas a que haya que sea en vez de una coalición que sea un partido político por eso yo quiero una interna entre el radicalismo y el PRO y la coalición cívica ¿tu candidato a vice va a ser de la UCR o va a ser el PRO? va a ser una persona que represente nuestros valores estamos viendo está hablando con mucha gente hay mucho interés en acompañar este proceso no solo de la gente sino también de dirigentes pero va a ser alguien que acompañe nuestros valores o sea puede ser el PRO puede ser el UCR tiene que acompañar estabilización y desarrollo yo estoy acá para que la Argentina discuta el desarrollo que no discutamos cómo administrar pobreza permanentemente ni cómo discutimos el subdesarrollo sustentable acá tenemos que encarar el desarrollo y ahí yo no voy a ceder si no hay una política de desarrollo yo voy a estar en otro lugar vamos cerrando Facundo estamos con Facundo Mar es el candidato presidencial de la UCR precandidato presidencial de la UCR hay muchos que te critican el hecho de haberte lanzado directamente como candidato presidencial y no haber hecho alguna etapa intermedia más allá de que ganaste una elección no ganaste pero te fue muy bien una elección en el 2021 con esa estructura que vos decís pero a un cargo ejecutivo intendente o candidato a gobernador vos cómo ves esa crítica primero que yo siento que la Argentina necesita una inspiración hacia el futuro acá ¿qué es el liderazgo? el liderazgo que lo va a dar la gente el liderazgo es tener un propósito vital yo tengo un propósito que Argentina encamine el desarrollo quizás no me toque a mí quizás no es mi tiempo quizás la gente no me elige a mí pero yo tengo un propósito vital lo tuve con las neurociencias llegué al país en el 2001 y el marco teórico era otro y yo dije no, acá hay que fortalecer las neurociencias cognitivas que es lo que se está haciendo en el mundo y si uno tiene ansiedad no es porque lo miró mal la madre en la infancia y si uno tiene autismo hay biología detrás de esto hay medicina hay ciencia y bueno tuvo ese propósito ahora mi propósito es que la Argentina encare el desarrollo que dejemos de discutir los síntomas además de propósito vital hay que ir para adelante quemando las naves está dispuesto a perder todo yo estoy dispuesto a perder todo además he perdido mucho en estos dos años metiéndome en la política no vivo de la política y además no tienen que importar las metas porque como decía Machado ojo con las metas que por ahí se cumplen y lo que cambia en los países son los liderazgos y yo tengo experiencia de gestión en la actividad privada llegué en un tren a 11 sin nada hoy tenemos más de 500 empleados tenemos instituciones en todo el país vengo del sector privado soy emprendedor pago sueldos por mes en el radicalismo hay mucha gente que tiene gobernanza hay tres gobernadores tienen todas las gobernaciones de Jujuy de Corrientes y Mendoza tienen los mejores equipos del país hay 400 intendentes hay diputados senadores hay gente con experiencia pero liderazgo es otra cosa es llevar un país a un estado mejor a un nuevo paradigma a un nuevo epopeya y yo creo que ahí la gente no hace esa crítica la gente dice mirá mi ley es el mayor intención de voto y no pagó un sueldo en su vida a nadie entonces si con ese argumento Mandela no hubiese sido presidente Obama no hubiese sido presidente era senador junior de Estados Unidos Alfonsín no hubiese sido presidente ese es un pensamiento político digamos los políticos te dicen eso che tiene que ser el corso sonoro yo no quiero convertirme en político tradicional argentino porque pero vos no tenés experiencia si tengo experiencia en venir de un pueblo del interior y destacarme en el mundo en lo que hago volver a mi país hacer instituciones científicas médicas hacer medicina ser docente involucrarme no tengo la experiencia de convertir un país potencialmente rico en este desastre no tengo la experiencia de la corrupción no tengo la experiencia del cinismo no tengo la experiencia de 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 los arreglos corporativos esa experiencia no la quiero no quiero la experiencia de los que nos trajeron hasta acá vos fijate que acá gobernaron varios gobernadores menem era gobernador dejó a mitad del país kirchner era gobernador y ya tal vez lo que yo pienso de 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 la corrupción generista entonces que experiencia para robar necesitamos experiencia para ser más pobres el único que hay en argentina es pobres así que me parece que la gente está eligiendo bien a gente entre comillas sin experiencia Facundo Vánez candidato o precandidato a presidente por la unión cívica radical en el piso de mejor país del mundo Facundo gracias por haber venido no gracias a ustedes un placer un placer yeah yeah